Quiero estirar las piernas una a una, para que no se duerman en la cuna. Quiero estirar las piernas despacito, porque si las apuro lloro y grito. Y tal vez, las olas que supieron navegar, como un pez, un barco que navega en alta mar. Ya saldrá el sol y te dará su calor, con un abrazo. Ya saldrá el sol y te dará su calor, con un abrazo. Quiero estirar mis manos una a una. Para que me levantes de la cuna, quiero que me protejas y me cuides. Entro al sueño del mundo, no lo olvides. Y tal vez, las olas que supieron navegar, soy un pez. Un barco que navega en alta mar. Ya saldrá el sol y te dará su calor, con un abrazo. Ya saldrá el sol y te dará su calor, con un abrazo. Ya saldrá el sol y te dará su calor, con un abrazo. Ya saldrá el sol y te dará su calor. Ya saldrá el sol y te dará su calor. Ya saldrá el sol y te dará su calor. Ya saldrá el sol y te dará su calor. Ya saldrá el sol y te dará su calor. Ya saldrá el sol y te dará su calor. Gracias.